Chiquita Corazón en condominio Corazón en condominio De vuelta a vuelta Corazón en condominio 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 Yo vengo a conquistar Tus noches y tus sueños Dame cariñito, dame una esperanza Dame amor Yo ya no sé qué hacer Me estás robando el alma Poquito a poco ya te metiste en mi corazón Corazón en condominio De puerta a puerta, corazoncito Corazón en condominio Corazón, abre la puerta que ahorita traigo mi corazón